Oh Jehová, Dios de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad, en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche, clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Llega mi oración. Llega mi amor. Gracias.